¿Qué fichajes haríamos para reforzar las plantillas del Madrid, del Atlético y del Barça? Te lo contamos en Kaiser. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. ¿Qué tal tus vacaciones? Bueno, vacaciones. He superado el COVID, por cierto. Es verdad, enhorabuena. Y ya estoy mejor. Estoy al 100% con ganas de lunes y de responder preguntas de nuestra gente. Bueno, pues vamos allá. Mira, me están llamando un segundito. Vamos con la primera pregunta que nos la deja Carlos Pérez. ¿Crees que Laporta acierta con sus fichajes? ¿Y cuál creéis que debe ser el rumbo del Barça? Yo creo que de momento sí que está acertando porque se ha dado cuenta de un problema económico muy gordo dentro del club. Y ha dicho, pues vamos a tirar a por jugadores que sean talentosos y que vengan a coste cero por ahora. Eric García, Memphis Depay, Kun Agüero. Y se le escapó Vignaldum. Y se le escapó cuando lo tenía hecho. Llega a fichar a Vignaldum y hubiera sido de chapó lo de Laporta. O sea, es verdad que tiene un problemón ahora con el tema salidas. Pero bueno, fichajes se espera que aparte de la renovación de Messi, también haga un fichaje top. Pero eso yo lo veo muy complicado. Yo creo que el Barça va a intentar rebajar la masa salarial para ahorrarse problemas y tirar con lo que tiene. Claro, y lo de Messi que se va a rebajar al 50%. Ojo, eso es un sacrificio importante por el club. Y me parece que la gestión de Laporta por ahora está siendo buena en estos primeros dos meses. Sí, veremos a ver qué tal va el rumbo al Barça dependiendo también de las salidas y los fichajes que haga en esto que queda de mercado. Segunda pregunta. Tomás Cancino, fichaje más bizarro que vieron en este mercado. Hay uno que aún no se ha hecho, pero que si se hace sería bastante bizarro. A ver. Daniel Starrich al Mallorca. Ostras, ostras. Daniel Starrich, tío. Starrich. Que tiene creo que 30-31 años, ¿eh? Sí, sí, yo creo que tiene mi edad o igual un año más que yo. Desde que pasó esto de las apuestas ilegales, desapareció y ahora ha vuelto a entrenar con el Mallorca. Mucha gente se pregunta, ¿ha fichado ya por el Mallorca? No, de momento está entrenando. El Mallorca le invitó a entrenar y el Starrich, no se sabe si igual ha dicho Starrich. Mallorca, Baleares, Playita, voy a pasar ahí el verano, pero igual puede pasar, ¿eh? Aparte de lo de Starrich, podríamos hacer un vídeo, ojo, hablando de fichajes muy bizarros como este. Pues sí, y como este que te voy a decir, Mario Balotelli, que a sus 30 años se va a la Superliga Turca al Adama de Mirsport. Estuvo la temporada pasada en la segunda división italiana. En el Monza, ¿no? Sí, en el Monza. Y ahora se ha ido a Turquía con 30 años, Balotelli. Balotelli, ¿en cuántos equipos ha estado, tío? Es alucinante lo de Balotelli. Va camino de récord, Balotelli, es tremendo. Vamos con la siguiente pregunta que nos la deja Naima Abdel. ¿Cuál es el fichaje más bueno en cuanto calidad y precio? Y no vale decir, bueno, gratis, porque si no... No, a ver, yo te iba a decir uno gratis, que es Donnarumma al PSG. Mejor jugador de la Eurocopa, jugador del año 99, más de 200 partidos de experiencia ya con el Milan, y llega gratis al Paris Saint-Germain. Bueno, gratis, supongo habrán pagado la primita por ahí, pero... Sí, 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 prima habrá, seguro. Yo te diría también a Lava, creo que uno de los mejores centrales del mundo, que ficharlo gratis me parece también un rcio. Bueno, y Ramos, lo que pasa es que Ramos es más veterano. Sí, es verdad. Y luego diría, Rodrigo de Pol, a mí me parece un fichajazo. Es porque la Copa América que hizo, lo normal hubiera sido ficharlo por 50 millones, lo que pasa es que yo creo que ya estaba atado antes de la Copa América, porque si no, por 5 millones. Rodrigo de Pol me parece un fichajazo, tío. Y hablando de futbolistas argentinos, Eric Rojas nos pregunta, ¿por qué la mayoría de argentinos que van al Atlético de Madrid, el Cholo Siménez, no terminan rindiendo lo esperado? Gaitán, Vieto, Craneviter, Nehuem Pérez, Nicolás Ibáñez... Bueno, Nicolás Ibáñez no ha llegado a jugar. Llegaba, creo, de San Luis, de México, que también es un club ligado con el Atlético, pero es verdad, me parece algo curioso. Y hace poco lo hablaba con un argentino que me decía, tengo la sensación de que de Pol no va a funcionar el Atlético, porque los argentinos no funcionan el Atlético. Estos jugadores, o sea, Vieto venía a hacer un temporada con el Villarreal, y luego, ¿dónde está Vieto? Craneviter venía de ser, o de ser considerado el gran talento del fútbol sudamericano como medio centro, ¿y dónde estaba Craneviter? Son jugadores que no han terminado de dar el salto. Igual Gaitán sí que rindió un poco más en el fútbol europeo. A nivel general es verdad que los argentinos no terminan de adaptarse tanto con el Cholo Siménez. Qué raro, qué raro. Yo creo que porque tampoco ha habido un nombre así fuerte. Estos que me dices, es verdad que venían en un buen momento, pero tampoco era un hombre que venía con ahí un cartel de romperla. De Pol llega como uno de los mejores jugadores de la Serie A. El mejor de la final de la Copa América. Y el mejor de la final de la Copa América. Ha hecho un temporada con Udinese, con la selección argentina. Lo tiene todo para ser jugador tope en este Atlético de Madrid. Que es como el salto perfecto en su carrera. Es decir, de Udinese ya a un Atlético después de hacer una buena Copa América. Pero está la duda, ¿eh? A ver cómo se adapta con el Cholo Siménez. El Cholo Siménez también es cierto que ha cambiado mucho su sistema este año. A mí me gustaría mucho ver a Coque de medio centro con Depol y Marcos Llorente interiores. Eso me encantaría. Eso es una locura, tío. O sea, ese centro del campo es un abuso. La siguiente pregunta, ojo, que hay un equipo de Francia que se está reforzando muy bien, que es el Marsella. Y Pérez Cháirez Alberto Fernando, otro nombre, dice ¿Qué opinan de los fichajes y el proyecto que está haciendo el Marsella? ¿Crees que pueden pelear al PSG de la temporada o será un trabajo a largo plazo? Yo con los nombres que han llegado, que son bastante jóvenes, yo creo que va a ser más a largo plazo que con el objetivo de pelear la Liga Francesa. Es verdad que el Lille dio la campanada y ganó la Liga Francesa contra el PSG, pero sumando que los fichajes del Marsella tampoco me convencen tanto, el PSG se ha reforzado de locos. O sea, este año no se le va a escapar la Liga al PSG. No, yo creo que sería un accidente trágico. Este año ya ha sido accidente, perder la Liga contra el Lille y perderla otro año seguido me parecería desastroso. El Marsella está haciendo muy bien las cosas. Tiene un nuevo presidente español, Pablo Longoria, que es un presidente muy joven, tiene creo 34 años, al que entrevistamos hace mucho tiempo en la revista Kaiser cuando era scout, era scout del Sassolo, luego pasó scout de la Juventus, luego del Valencia, hasta que ha llegado a la presidencia del Olympique de Marsella. Un día hay que hacer un vídeo exclusivo dedicado a Pablo Longoria porque es un crack. Y ahora está construyendo un proyecto muy interesante con Sampaoli de entrenador, que es un entrenador también bastante carismático y quiere definir un estilo de juego muy característico en el Olympique de Marsella, de arriba a abajo. Y con Sampaoli puede conseguirlo. ¿Y qué ha buscado hacer? Jugadores jóvenes, jugadores jóvenes con mucha proyección. Estilo Conrad de la Fuente, ¿por qué te gusta? Sí, sí, me gusta mucho. Tremilloncitos, lo fichó del Barça, y a ver qué tal rinde, a ver si le dan minutos, que yo creo que sí. Sí, extremo, desequilibrante, muy rápido. Gerson, que lo intentó en Europa, en la Roma no funcionó del todo, volvió a Brasil y bastante bien. Y Gerson, un jugador para el centro del campo, pago 25 kilos por el a Flamengo. Leo Valerdi, que ya estuvo cedido y llega desde el Borussia Dortmund por 11 millones. Un jugador que puede jugar de medio centro, de central, argentino, muy joven. Luan Pérez, que llega desde el Santos. Otro jugador con proyección. Pau López, desde la Roma, no ha funcionado nada. A mí no me convence Pau López. A mí tampoco, no sé, no sé, es raro. El Marsella ya ha apostado así por Pau López. Y luego, algunos jóvenes, como Gendoussi, que a ver si consigue asentar la cabeza. O William Salivá, para el centro de la zaga. A mí me encanta, a mí William Salivá me encanta. Y tienen, a ver si se suma Bubacar Cámara, a ver si consiguen mantenerlo, porque, ojo, Bubacar Cámara con... Es que son muy jóvenes, tío, pero mola mucho. Sí, y con Gerson también en medio campo, o sea, son muchos, bastante top. Luego tienes a Sengis Under, que ha sido, para mí, de lo poco salvable de Turquía en esta Eurocopa. Y llega de la Roma, pues mira, otro jugador que te puede dar desequilibrio por banda. Tienes a Dimitri Payet, tienes a Arkadiusz Milik en punta. Ojo, el Marsella, no está haciendo las cosas mal. Veremos a ver, veremos a ver si tanta juventud, pues acaba dando resultado a corto plazo, que es lo que le interesaría al Marsella. En fin, vamos con Gilberto Vega. Dicen, ¿creen que Haaland debería seguir en el Dortmund otro año o ir al Chelsea? En mi opinión debe seguir en el Dortmund. Saludos, chicos de Kaiser. ¿Cómo lo ves? Yo, a ver, yo si se va al Chelsea, yo creo que sería un acertazo. O sea, yo no creo que el Chelsea vaya a ser un equipo en el que Haaland se vaya a quedar atrás o pueda estancarse. No, no, si Haaland se va al Chelsea ahí se puede inchar a marcar goles perfectamente. Además, tiene a Giroud que se ha ido al Milan, Timo Werner que no es un especialista en marcar goles. Fichan a Haaland y Haaland en el Chelsea se puede hinchar. Sí, Timo Werner le puedes encontrar cómodo o acompañándole o partiendo desde la banda. Así que yo lo veo bien. Yo creo que puede ser la leche Haaland ahí. Lo que pasa es que también va a pedir mucho dinero, el Dortmund lo mismo. Lo veo complicado. O sea, yo creo que no va a pasar. Este mercado de fichajes yo creo que se va a quedar en el Borussia Dortmund. Pero vamos, como el Chelsea que acaba de ganar la Champions encima se refuerce con Haaland. Sería espectacular. Vamos con la siguiente pregunta que nos la deja Camilo Ríos. ¿Qué fuentes consideran que son las más confiables y las que menos? Saludos máquinas termodinámicas de los montes urales. Grande Camilo. Pues... Bueno, yo creo que hay una fuente que es indispensable es Fabrizio Romano como periodista. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Tiene 27, 28 años, eh. Sí, sí, es un chavalín. O sea, ha conseguido crear una cantidad de fuentes bestiales para luego él emitir informaciones muy, muy fiables. Sí, sí, sí. Y yo creo que Fabrizio Romano es el number one y luego hay algunos otros como Di Marchio en Italia, en España a nivel de fichajes tampoco hay... Del Real Madrid, el chiringuito. ¿El chiringuito? Sí, el chiringuito. Lo que es Real Madrid, Lo que es Real Madrid, el chiringuito. O sea, si algo pasa en el Real Madrid, el chiringuito lo va a contar el primero y ya lo ha demostrado. Y luego del Barça me gusta mucho Gerard Romero. Ah, es verdad. Que tiene bastantes fuentes y cuando Gerard Romero dice algo del Barça es que pasa... Ahí se me olvida el nombre. Alfredo Martínez. Alfredo Martínez. Alfredo Martínez también tiene... Bueno, en fondo. Si pone algo del Barça, creéroslo y vaya gallo. Y poquita cosa más. Luego, los ingleses son de los que menos... Exacto, son muy sensacionalistas. Sí, sí, sí. Son muy sensacionalistas. Y de lo que no debes fiarte, a nivel general, es de los de fichajes.org y cosas de esas que son... No, eso se aprovecha el mínimo rumor que él hay para pichar. El mínimo rumor aprovechan ahí para intentar pescar alguna visitilla. Varo Deportes. En los últimos días se está hablando que el Manchester City quiere fichar a Grealish y a Kane. ¿Creéis que es posible? ¿Y qué os parecería si se hiciese? Hombre, si se hace, sería una locura. Sería una locura que el City se refuerce con Harry Kane y con Jack Grealish. Pero... ¿Por cuánto? ¿Y a Grealish? ¿117.000? No, yo no pagaría eso por Grealish. Yo tampoco. Es que ni de coña. No, no, no. ¿Cómo puede costearlo? Con la posible salida de Sterling, se está hablando mucho de eso. Además, ha hecho una buena Eurocopa. Un intercambio, algo así, un troque, pero... Y Harry Kane... ¿Lo mandas a Sterling y a Aston Villa? Pero bueno, Sterling tiene cartera, además viene a hacerlo bien en la Eurocopa. Para el Tottenham igual, si sería mal, tendría más sentido. Yo creo que saldrían ganando, es decir, te llevas, quitas a Sterling, te has quitado el Kun Agüero, Gabriel Jesús te lo quedas, pero para ser suplente de Harry Kane lo veo bien y luego vetes a Jack Grealish por el costo a izquierdo y no lo veo mal. Joder, sería un abuso ese equipo. Yo lo veo... Una utopía, una utopía, pero bueno, veremos a ver. Del City me espero cualquier cosa, como del PSG. Jero Sal, dice, si Varane se marcha al United, el sustituto ideal sería Kulskunde. ¿Qué opinan? Kulskunde. Jules Kunde. Me ha liado, ha puesto Kulskunde. Bueno, Jero. A ver, yo tengo entendido que Varane se va a ir. Sí. Sí. Que Varane se va a ir, que el Madrid ya da por hecho que se va a ir, que Varane no quiere cumplir su contrato. Es raro que todavía no se haya pronunciado ninguna de las dos partes y no se rumorea ningún posible nombre. Yo he escuchado a Giorgio Chiellini, pero... Es que está libre Kielini. Ya, ya, está libre, pero es que Kielini... 36 años. 36 años no ha sido titular con la Juve para un torneo corto como la Eurocopa en el que le puedes tener ahí y decirle, mira, cinco partidos bien resguardado, perfecto, pero para toda la temporada no te da. No te da, Jero Kielini. Para una temporada entera en un equipo de la exigencia del Real Madrid no te da. Eso es, eso es. Y Kunde, a mí, me parecería el sustituto ideal al otro francés, jovencito, 21, 22 años, Varane si se va, yo creo que 50 kilos suelta el United, mínimo, igual espérate más. Y Kunde valdría eso, al City le pidieron 60, 70, yo creo que si se va Varane Kunde podría ser una solución porque ahora mismo el nombre que suena es que se quede Vallejo. ¿En serio? Yo creo que Vallejo pues no creo, o sea, el florentino no se puede permitir que se te vayan tus dos centrales titulares, Varane y Ramos y no hagas nada al respecto. Así que yo creo que Kunde, ojo, Varane. Yo lo veo bien, Militado también ha hecho un buen final de temporada y puede ser importante, pero se necesita un fichaje. Nos pregunta Henry, ¿qué le conviene al Barça? ¿Trueque Griezmann-Saúl o Trueque Griezmann-Joao Félix? Saludos, cracks. Trueque Griezmann-Saúl, a mí no me gusta nada, o sea, sería reforzar al Atlético-Madrid y en cambio te llevas a un suplente al Atlético-Madrid. O sea, al centro del campo que hemos comentado antes y encima le sumas a Griezmann, o sea, sería un desfase. Yo prefiero el Trueque Griezmann-Joao Félix, pero el Atlético no quiere ahora a Joao Félix y el Barça parece que no quiere ahora a Saúl, que se ha arrepentido. Claro, antes estamos hablando del tridión y que ofensivo al Barça y no nos acordamos de Griezmann porque ya se le está buscando una salida. Exacto. El de Joao Félix no creo que el Atlético ceda ante eso, además es un jugador que tiene ocho años menos que Griezmann y mucha proyección no van a ceder ante eso. Lo de Saúl que parece ser que es lo más factible, a ver, lo bueno de Saúl es que es un jugador más joven que Griezmann, también creo que es del año 95. 26 años. Tiene 26 años, está estancado en su carrera, es decir, necesita un cambio sí o sí para dar un paso hacia adelante. Te puede funcionar como interior, te puede funcionar como pivote e incluso como central en algunos momentos ha jugado hasta grande lateral en el Atlético, es decir, es un jugador muy polivalente que está estancado. Hemos visto su nivel hace tres, cuatro años, su nivel que es de jugador top mundial, solo que se estancó y no solo se estancó sino que fue cayendo en su nivel. Así que yo creo que él necesita una salida sí o sí y para el Barça no lo veo tan mal, no lo veo tan mal. ¿A quién quitas de los tres? Del centro del campo, me lo puedes dejar de suplente, pero es que Sergio Busquets tiene 34 años, tienes a Frenci Dijon y a Pedri, perfecto, genial, pero un Saúl que incluso te puede dar profundidad de banquillo, te da un jugador de garantías entrando desde ahí atrás, te permite variar el sistema, puedes meter incluso en algún momento, porque Messi vale muy bien, pero Messi ¿cuánto le queda en el Barça? Carrano por cinco años, pero ¿cuánto le queda? Bueno, depende, como siga el nivel de esta última copa. Ya, sí, sí, no lo sé, yo lo veo como para dar profundidad de banquillo no lo veo mal. Pero ¿tú lo harías? O sea, tú si eres el Barça te convendría, Griezmann-Saúl. Sí, y también te digo por otra cosa, el aspecto económico, ¿de qué otra manera te quitas el salario de Griezmann? ¿Cuánto cobra Griezmann? 20, 30 kilos por temporada, le supone el Barça. Hay que ir limpiando ahí, a nivel económico. Es que el City quería pagar a Griezmann, el City le daba su sueldo, lo que pasa es que Griezmann ha dicho, no, yo quiero volver al Atlético Madrid y yo lo del trueque no lo veo porque vas a reforzar al Atlético Madrid, o sea, ya la da Luis Suárez, le vas a dar ahora a Griezmann, o sea, el Atlético Madrid va a tener un equipazo y el Barça le está ayudando, o sea, el Atlético Madrid ya tiene un equipazo y ahora mismo le vuelve el favorito para ganar a la Liga y le vas a dar a Griezmann. Y yo, mira, como vaya Griezmann al Atlético Madrid, más Depol y otro fichaje que hagan, yo ya me voy de la vida. Bueno, a mí me gustaría ver la reacción de la gente en comentarios y a dónde creen que se va a ir Antón Griezmann y si ven que sería un buen intercambio ese Griezmann-Saúl. Vale, vamos con la última pregunta, Julien, que es la que hemos dicho al principio que es, fichajes que harían para completar los tres mejores equipos de la Liga, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Te paso la patita, empiezas tú. Real Madrid, Kylian Mbappé, termina el contrato el año que viene, el Real Madrid puede deshacerse de algún jugador de ataque como Gareth Bale. Yo me quedaría con Hazard, pero imagínate, te quedas con Hazard y lo recuperas bien al nivel que hizo incluso en el partido de la Eurocopa contra Portugal que estuvo a un nivel muy alto. Hazard por un lado, Mbappé por el otro, Karim Benzema en punta. Yo, como, o sea, me parece que yo lo firmaría y además lo veo factible por esa posibilidad que tiene el PSG de quedarse sin un jugador o de sacar algo con un jugador el año que viene que es de los mejores del mundo. Para el Barcelona, no lo he pensado. Yo tampoco. Para el Atlético de Madrid. Para el Atlético de Madrid se habla de la posible salida de Kieran Trippier. Así que igual un lateral derecho de garantías, pero claro, ¿dónde encuentras un lateral derecho de garantías? Gonzalo Montiel. Montiel, que se está diciendo que el Valencia podría ir a por él. Yo creo que Trippier se acabará quedando. Sí, yo también lo creo. Mira, yo para el Atlético de Madrid te digo Antoine Griezmann, o sea, creo que sería la guinda, Antoine Griezmann la vuelta al Atlético de Madrid que será la guinda, juntar a Griezmann con Luis Suárez, con Koke, Marcos Llorente, Depolde, bueno, Carrasco, bueno, bueno, bueno. Esa Griezmann creo que sería una locura. Para el Real Madrid, para no decir Mbappé, yo también diría Mbappé, Kamavinga, creo que Kamavinga tiene un potencial tremendo y el centro del campo del Madrid no es eterno, o sea, tiene mucho talento joven, les tocará dar relevo alguna vez y Kamavinga yo aprovecharía, ahora se habla de que 30 millones podría irse, yo fichaba Kamavinga. ¿Y para el Barça? Ya, para el Barça, es que como está la situación tan delicada, tío, un centro del campo tienen que fichar. Un pivote, o sea, suplente de Busquets igual. No, o sea, es que ahora mismo tienes Busquets, De Jong y Pedri, Eilajs Moriba. Eilajs Moriba igual se va. Sí, por eso, igual se va Eilajs Moriba, Coutinho, Pjanic, Monchul han regalado Granada, un centrocampista. Un medio centro. Vamos, Rodri, yo me ficharía Rodri, pero Rodri está imposible. Rodri Hernández. A mí me gustaría mucho Rodri. En el centro del campo también se nos olvidaba comentar, como es lógico, Sergi Roberto, como juega entre las positivas ya no se habla de él, pero claro, el estar Sergiño y Emerson, si se queda, pues digo yo que jugará en centro del campo. Ricky Puig. Ricky Puig que ya se ha dicho que se va a quedar. Eilajs Moriba yo creo que también se acabará quedando, pero al fin y al cabo son tres jugadores que como se lesione de Jong o Pedri ahí hace aguas el centro del campo. Habíamos pensado en Gravenberge. Gravenberge no sería mala opción, pero yo lo veo un partido muy parecido también al de Eilajs Moriba. Por eso. Si se va a Eilajs Moriba vas a por Gravenberge, pero teniendo a este chico ya ahí de la cantera, puf. Arthur Melo. Arthur Melo. Volverá a intercambiárselo a la Juve. Ese fue un intercambio. No entiendo nada. No entiendo nada. No es que no... Arthur Melo que tampoco ha tenido mucho protagonismo en la Juventus. O sea que no sería mala el regreso de Arthur Melo, aunque es un jugador muy poco comprometido y dejémoslo ahí. Bueno, en fin, dejadnos vosotros en comentarios a quién ficharéis. Para el Barça, para el Real Madrid y para el Atlético Madrid. Nada más, ¿no? No, que nos vemos muy pronto. Mañana. Luego, mañana mismo. Pues nada, gracias por estar ahí. Chao. 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 Gracias por ver el video.